¡Volta! ¡Volta! Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Volta! Es tu primera compi te felicitas, guachín Si tiro freestyle, Isabelo hace así Porque en el freestyle yo no hago slow Después de esta batalla a mí me llaman wolf Si, yo te gano porque sos un tranza Vos sabés que yo vengo y lo hago bien tranca ¿Por qué venís a la plaza? a volver a tu casa a jugar al minecraft lo digo siempre improvisado siempre bien pareado negro mi freestyle nunca engaña hoy viene la muerte y asesino a todos pendejos con la guadaña a esta fila la voy a escupirla a esta fila la voy a escupirla prefiero ver el quinto que escribirmelas yo no me la escribo pana hago tipo de rata mientras fumo marihuana que me vas a decir vos que somos tranzas y le vendemos a tu familia y esos giles nunca avanzan esos giles nunca avanzan pero tu rap siempre es el mismo sabes que vengo a ganarte y tengo todo el estilo a vos te gano y tu rap siempre es el mismo soy un pajero anda a clavarte la paja hay los pilones y así te estirpo vos no te haces la paja de lejos todavía no se te para el pito vos te tiro el frito al melego y te rompo el plan es el típico pendejo que se cree que repitiendo palabras se parece al chan que te pasa che pajero vos no te haces la paja pero si te metes el dedo no te haces la paja no te haces la paja si vos tambien pero vos te la se viendo los vidas me lo arrepiento y soy un homicida vos sos un suicida a tu mamá me la agacho y tu hermana no te ha crecida si porque tenia sida tenia sida tenia sida tenia sida tenia sida en suerte tenia sida ¡Fly! 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 La réplica son solamente dos de entrada cada uno, muchachos. ¿Sí? ¡Arranca el que terminó! Por lo tanto, arranca vos de manito. ¿Vamos? Después, una de dos. ¡Vamos! 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 Suelta. Vengo rapeando y tengo el estilo. Vengo rapeando y tengo el estilo. Parezco un pendejo de Dohaño. ¡Sí! Pero tengo la pichilla de un negro nigeriano. Yo, 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 yo. Me bruto, tirota la crema en tu cara, la voz de verdad que me pude escumara. Tiene la pichida de un negro nigeriano, pero doy bovina que tejen, ni siquiera se le para. Me guino, pero me parece que viene su... Sí, este watcho se me hace mejor. No me hago la paja con sueno, me la hago con la foto de tu vieja. Tiró dos patrones, pero es que vamos a esperar de un machín. Porque si te tiro todo el freestyle negro con todas transparencias, decís mi hija de nigeriano, lo decís por experiencia. ¿Quién dice que tengo experiencia? Pero esta rima te gana. Si, porque no te gano mi pana Esta rima te gana Y tengo todo el estilo Si, se me pala solo con tu hermana La verdad que son a cote demasiado básico Yo lo traigo son clásico Que me vas a decir vos si sos fanático Del quinto y todo eso topo que no saben que es lo clásico Si, hermano se escuchan los pajaritos pío pío Se escuchan los pajaritos pío pío Con tu vieja y tu hermana nos hacemos alto trío Si sabes que te lo tiro por emoción Pa' que le gritan pelotudo Se van a creer más de lo que son Porque si te tiro el grito Si sabes que no saben los arropos Porque si le gritan después van a hacer que crezcan los topos Tiempo Una de las vueltas de 3, 2, 1 Pasa RK con el borde